El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. En caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La operación apenas comenzaba cuando un grupo de los atacantes fueron sorprendidos por una patrulla militar. 61 de los participantes murieron, solo 6 en combate. El resto fue torturado y asesinado luego de ser arrestado.